¿Y usted se acostumbra a comprar o vender dólares? Casi no, no muy seguido, pero sí lo hago. ¿Qué es lo que más hace? Las dos, comprar y vender. Más que nada vender. ¿Y por qué? Por el tipo de cambios. Cuando el tipo de cambios es elevado, sí sirve venderlos para recuperar algo de dinero. Cuando los compras, se va a un menor precio. ¿Y qué opina ahorita que algunos bancos les están ofreciendo hasta 14 pesos? Pues el tipo de cambio ahí sí, como que uno no puede hacer nada. Y lo mejor de cuando uno tiene dólares guardados es venderlos cuando están dando en un precio alto para poder recuperar algo así como una inversión. ¿Y si usted lo ha hecho, le ha resultado? Sí, sí me ha resultado en cierta situación. ¿Considera que esta tendencia a la alza del peso, que ahorita fluctuó entre 13 y 14 pesos, va a continuar o cuál sería el pronóstico que usted ve? Pues sería difícil decirte porque eso sí apenas los de los bancos son los que saben más o menos cómo se mueve la moneda, pero yo creo que conforme va avanzando, en lugar de ir aumentando el precio del peso, va a ir disminuyendo y el dólar se va a hacer más caro. ¿En promedio cuánto llega usted a cambiar? Entre unos 100 y 400 dólares. Muchas gracias. Gracias.